13 grados, 8 décimas la temperatura en este momento en la ciudad de 9 de julio, 8 minutos además pasaron de la hora 9, les decía antes, les estaba anunciando que íbamos a hablar de gastroenteritis y sobre todo las precauciones en higiene que tenemos que tener todos los días y en el momento de entrar y salir a cada casa y a cada ámbito, esto como consecuencia que ustedes habrán leído en algún momento, lo habrán escuchado acá que en la ciudad de Bariloche se vio una situación bastante particular, contingentes de alumnos que iban en viajes de fin de curso o de estudio o de entretenimiento o de placer, se encontraron con cuadros masivos bueno, nunca se supo bien qué es lo que pasó Lisseta fue consultado y ante ello la ingeniera Nicasia Berrueta hizo precisamente una desde el área del laboratorio de microbiología hizo recomendaciones masivas ahora está conjuntamente con Guillermo Ramírez también del mismo sector de Lisseta bienvenidos, un gusto tenerlos acá y que nos ilustren un tema tan cotidiano en definitiva y si, es un tema cotidiano pero bueno, por ahí la gente se asusta frente a la palabra del microorganismo o de qué virus en particular se trataba y bueno, por ahí la gente se asusta un poco pensando en que por ahí para un virus en particular o una bacteria en particular tiene que tomar alguna medida más extrema, más fuerte y por ahí en eso se basaban un poco las consultas un poco más a tener en cuenta claro, pero bueno, la realidad es que no depende de qué virus ni de qué bacteria se trate sino en generar las prácticas aplican para cualquier tipo de enfermedades transmitidas por estos bueno, yo era chico y mi abuela y mi madre siempre nos recomendaban lavar las manos y ella era muy cuidosa sobre todo después de tocar el dinero porque permanentemente decían la cantidad de microbios que pasaron por acá y entonces rápidamente a lavarse las manos y después siempre la recomendación a la mesa y a lavarse las manos eso de peregrullo pero es como que está olvidado eso, ¿no? eso sí por ahí el problema viene con el hecho de que en general a veces ocurre que no nos lavamos las manos y no necesariamente ocurren enfermedades obviamente todo depende, claro, del estado de salud de las personas, de un montón de factores entonces, digamos, la prevención consiste en eso es esencial muchas veces dicen, yo nunca lavo las manos o yo hago determinado tipo de prácticas y no me pasa nada parece absurdo pensarlo de esa manera pero muchas veces la lógica hace de que funcione así quizás también el día que te pasa no lo asocias a no haberte lavado las manos uno no piensa pero bueno, no es solo lavarse las manos recordemos que se trata de, bueno, fundamentalmente esto que fue algo que afectó a los grupos de regresados por ser una contingente de gente en continuo contacto, ¿no? que comparten habitaciones, baños, todo entonces, bueno, ahí las medidas a tomar por eso a nosotros los que muchos nos consultaron eran gente por ahí de los hoteles de acá o de instituciones educativas preguntando por las medidas a tener en cuenta para, en esas situaciones, ¿no? donde, bueno, hay que extremar un poco el control en lo que es baños, cocina todo lo que manipulan alimentos nosotros de IZ más que nada nos fijamos por lo que son los alimentos obviamente y el agua bien, ahora vamos a ir a que nos recuerdes bien todas las sugerencias la cantidad de contactos de abrir una puerta en un banco, por ejemplo eso es ir a un centro educativo a IZ o a la escuela 1 o al colegio que fuere exacto, sí, eso es estamos en contacto todo el tiempo con microorganismos el tema es que en el área de alimentos y sobre todo las personas que preparan alimentos deben tener mucho más cuidado todavía porque la forma de transmisión puede ser a través de esa vía hay múltiples ocasiones en las cuales las personas que por ahí tienen microemprendimientos o preparan alimentos en la casa no toman las precauciones adecuadas y puede llevar a ocasionar problemas graves bueno, IZ y Bromantología perdón, Bromantología constantemente es en sugerencias y recomendaciones pero a veces hay gente que dice che, estoy necesitando un pesito o para una cooperadora que hay que colaborar porque vamos a hacer una canasta o una rifa o lo que fuere y como decís Guillermo no se tienen precauciones de esta naturaleza y después vienen las consecuencias para que sirva esta charla también para esos cuidados y esas consideraciones Nicasia recordanos puntualmente todas las cosas que tenemos que tener a flor de piel como cuando te levantás vas al baño, te cepillas los dientes bueno principalmente si el lavado de manos es más que nada cuando se viene de la calle o en el baño cuando son situaciones así como en lo que es unas instituciones donde hay gran afluencia de gente es importante el lavado de manos antes y después de usar el baño a modo de evitar el crecimiento de microorganismos en esa zona la gente que procesa alimentos ya sean mozos, cocineros servicio doméstico de los hoteles o de empresas tienen que tener más exigencia en esto más frecuencia en el lavado de manos después todo lo que es lavado tiene que ser siempre en agua a temperatura y procurando que sea con cloro la mayoría de los microorganismos se eliminan con cloro se inactivan y bueno no obstante no es así con detergente y alcohol por ejemplo así que cuando sospechamos o en casos donde queremos extremar la higiene o la salubridad recurrimos al cloro o a la lavandina bien y en el caso vamos al ejemplo lo concreto vamos a usar cloro por gotitas por gotero que no es lo mismo que lavandina cloro estás haciendo ese hincapié no, no bueno puede ser lavandina depende para que sea para el uso doméstico no se necesita componer una gotita que para potabilizar es una gota de agua por litro dos gotas de lavandina por litro de agua para potabilizarla y en cambio si es para lavar con chorrito que pongas digamos que los microorganismos ya los inactiva no hay que tampoco hacer una receta mágica bien si, otra manera es por ahí la contaminación cruzada que es el momento en el cual uno está cortando un alimento crudo y por ahí usa el mismo cuchillo o el mismo utensilio esto es frecuente exactamente bueno si hay una contaminación en ese producto un pollo por ejemplo o lo que sea estoy cortando o bueno si utilizo el mismo utensilio o la misma tabla de cortar estoy digamos cruzando la contaminación y si después la cocción es deficiente y se suman una serie de digamos de cuestiones que no se tienen en cuenta puede llegar a ocurrir el desarrollo de enfermedades Guillermo alguna vez escuché que determinadas tablas de madera que se usan para cortar carne puede quedar como una grieta y ahí puede precisamente exactamente se están dejando de usar tablas de madera en realidad a pesar de que ha sido la manera tradicional de cortar en una cocina por tablas de plástico o sea de polímero de esas que son menos propensas a que se produzcan acanaladuras donde digamos sea más difícil de higienizar después de también preparar un alimento sí, sí hoy se recomienda digamos dejar de usar la tabla de madera y usar ese tipo de tablas sí alguna vez o leí o escuché que era muy importante tener en cuenta eso por esas grietas que se originan y bueno y ahí son propensos como caldo de cultivo claro sí a veces las acanaladuras son difíciles de limpiar por más que uno digamos fregue la tabla por ahí pueden llegar a quedar residuos que pueden llegar a ser un foco de contaminación bien Nicasia cambiando un poquito de tema el laboratorio ¿cuál es la función que está llevando la liceta y aquellas cosas también de interés como esto que nos advierte al resto de la comunidad nos pueden servir de interés también así masivo bueno nosotros desde el laboratorio de microbiología lo que hacemos son análisis justamente microbiológicos de lo que es agua y alimentos para tanto para agua como para alimentos lo que analizamos son todos los parámetros que exige y define el código alimentario argentino y también hacemos asesoramiento o damos soporte a microemprendimientos fábricas industrias a quien sea que solicite nuestra asistencia para verificar sus puntos de control en sus procesos o para asegurar la salubridad la inocuidad de lo que están produciendo para el análisis de agua se hace el análisis del agua o sea la gente puede traer un vasito estéril con 250 mililitros de agua de su canilla del agua que utiliza y bueno nosotros lo analizamos y eso le sirve a las personas para saber si eso es apto desde el punto de vista microbiológico otra cosa es la cuestión fisicoquímica del arsénico el frugor nitrato lo que sea que es una problemática común acá la gente le interesa saber sobre el arsénico pero si puede que el agua no tenga arsénico y que igualmente no sea potable o más allá de que no se tome el agua igual es importante hacer un análisis microbiológico para saber si es apta para justamente limpiar bañarse higienizarse entonces el agua de las piletas también se puede analizar más que nada si son en clubes donde va mucha gente y bueno esos son los controles del punto microbiológico que tienen importancia pero bueno que la gente recuerde que no es solamente importante el análisis si el agua se va a tomar lo microbiológico es importante también aunque el agua no se tome el agua que se usa en la casa es importante analizar bien las aguas envasadas de raíz comercial que permanentemente uno está viendo distintas marcas que están en el mercado ¿qué tipo de controles necesitan de interés para una familia más allá de las especificaciones que vengan en el agua propiamente dicha o en el envase? en general todas las aguas que hay en el mercado para digamos estar en el mercado tienen que tener una habilitación del ministerio de salud digamos toda la parte de habilitación de las empresas que lo hacen en general la gente no analiza ese agua yo recuerdo un estudio que se hizo hace varios años del INTI que tomó varias digamos muestras de agua comerciales y había algunas aguas que tenían digamos un nivel de arsénico por encima de lo que debería tener pero estoy hablando de lo físico-químico microbiológico en general las aguas envasadas se encuentran en condiciones en condiciones hemos analizado un par de muestras no obstante la gente tiene que tener cuidado con el recipiente blanco donde se coloca el dispenser porque ahí se juntan bacterias que proliferan que si uno no lo limpia por más que el agua sea buena un poco la costumbre es reemplazar el bidón y dejar de lado un poco digamos el soporte y ese es necesario es el lugar donde en realidad puede llegar a proliferar microorganismos y puede llegar bien y también con un poquito de lavandina o cloro lo que ocurre con lavandina es que si con el cloro o hervir el agua también durante un minuto después de dejarla enfriar es que si uno lo tiene que hacer de manera rutinaria por ahí se vuelve engorroso por eso recomendamos hacer el análisis microbiológico para de vez en cuando en realidad anualmente anualmente un análisis microbiológico para tener un parámetro de referencia si ponemos cloro todos los días en el agua es como que no nos va a hacer nada porque ya está digamos demostrado de que eso es factible de hacer pero bueno uno tiene que ocuparse de eso y para evitar de ocuparse todo el tiempo de eso podría hacer un análisis microbiológico y tener digamos el resultado de la potabilidad en este tema de la microbiología hay que tener extremos cuidados en los dos extremos de las de las personas los bebés y los ancianos o estas recomendaciones son comunes a todos y nos sirven precisamente para toda la gama de la las recomendaciones son comunes el tema es que las consecuencias frente a una contaminación por la misma bacteria quizás una persona un joven sano con las defensas en su límite óptimo no tendría problemas en cambio un adulto mayor o un bebé o una persona inmunosuprimida sí podría tener consecuencias frente a la misma agua o al mismo alimento contaminado entonces claro el tema es ese bien bueno ¿qué otra sugerencia o recomendación tenemos que tener presente el resto de la comunidad para evitar cuadros como el descrito en el comienzo ¿no? bueno el análisis del agua nosotros también lo aconsejamos por el tema de verificar o de evaluar la necesidad de desinfección de los tanques o de los pozos que es algo que el tanque uno no revisa y si está tiene una rajadura o alguna apertura está bien cerrado también se puede contaminar por materia fecal de pájaros por bacterias que pueden proliferar y bueno justamente contaminan el agua lo mismo con el pozo y esos tanques porque hay gente que lo limpia una vez al año pero la recomendación de higiene ¿cuál es? además de estar bien herméticamente cerrado ¿cuál es la recomendación para evitar este tipo de digamos que si está herméticamente cerrado y sobre todo si no hay que ya no hay prácticamente si no es de cemento de los que había antes con una una limpieza de una verificación anual es suficiente y un análisis microbiológico eso sería suficiente como para mantenerlo en condiciones si no hay digamos filtraciones las filtraciones esas se pueden verificar a medida que uno abre el tanque y ve que hay basura que el agua no es totalmente clara por ahí en los pozos es más difícil de controlar porque bueno uno no lo ve puede haber filtraciones dentro de la misma tierra si ocurre muchas veces que por ejemplo en la zona rural se hace un pozo para sacar extraer agua para usar para consumo y bueno y no se tiene muchas veces en cuenta que a lo mejor hay criaderos de animales cerca o digamos que a través de digamos filtraciones sobre todo cuando suben las napas en los momentos en los que hay inundaciones o una abundante lluvia puede filtrarse digamos esos contaminantes y llegar a ese agua por eso es conveniente una vez que se hace el pozo que esté correctamente hecho bien impermeabilizado analizar el agua para verificar que todo está en condiciones y con un análisis anual o semestral es suficiente bien ¿cuáles son los teléfonos de IZ que la gente que pueda hacer consultas y tenga algún deseo de hablar como disparador de esta charla lo recuerdan bueno les digo en útiles de cadera9.com están todos los teléfonos en Toyota IZ les doy otra otra ayuda también porque a veces uno ni se encuentra el teléfono de uno el de IZ es 422.305 bien y el interno de microbiología es el 303 es facilísimo el interno también se pueden comunicar con nosotros al email micro arroba iz punto edu punto ar que siempre responde repetilo más despacio para que tomen nota porque siempre van a tomar nota pero tienen la lapicera o el papel es micro micro arroba iz punto edu punto ar perfecto bueno perdón nicasia berruta muchísimas gracias por estar acá guillermo ramírez muchísimas gracias por estar por toda esta información una sola cosa recordarle a la gente a los chicos que estén pensando en estudiar el año que viene las carreras que están en IZ ahora se están abriendo las inscripciones a fin de noviembre principio de diciembre valga la charla también para el servicio adelante están las carreras la posibilidad de la inscripción en la plataforma online si no por todas las redes sociales de IZ Facebook Instagram las siguen las carreras que se van a abrir son todas de 3 años y está financiatura en alimentos laboratorio de análisis clínico mecánica liviana tecnicatura en producción agrícola ganadera y análisis y programación de aplicaciones bien bueno bien bueno después les vamos a reiterar que como parte del informe vamos a preguntar que está abierta la inscripción ¿hasta cuándo? ¿esto fin de año? esto es en principio fines de noviembre principios de diciembre que eso que estén atentos o se pueden acercar a IZ para confirmar las fechas pero vía web se va informando bien bueno muchísimas gracias y un gusto tenerlos acá y vamos a ver si empezamos a fomentar charlas más seguida porque nos vamos a ir ilustrando absolutamente de muchas cosas que son de interés para la comunidad bueno así que queda abierta esta convocatoria bien 27 minutos pasaron de la hora 9 nosotros también estamos cerrando este despertate mañana a las 7 como siempre los estamos informando de todo lo que está aconteciendo en la nación en la provincia en la región que Dios los bendiga y hasta mañana que Dios los bendiga y hasta mañana que Dios los bendiga Gracias.